Hola que tal mis amigos como están acá feliz noche a todos quienes nos vayan a estar viendo ahí por la noche verdad ya que en su mayoría van a ver los videos después de que regresan de trabajar hoy aquí estamos con el caso de Don Ever quiero agradecer a los suscriptores quienes nos han comentado pues Nelson aunque ya no le manden ayuda ve a visitarlos porque uno no sabe con qué sorpresa se topa verdad y pues nos venimos acá con el caso de Don Ever la verdad que teníamos rato ya de no venir y sinceramente el proyecto pues no se ha acabado por completo ya se hizo la inauguración claro que sí pero el único objetivo era que ellos se pasaran a disfrutar más que todo los servicios básicos así como el agua todavía no está al 100% instalado en el baño algo que nos ha gustado de esta familia es de que siempre han tenido su pequeño huerto a veces miro yo a Doña Glendy vendiendo chiles vendiendo hierba miren aquí tienen de todo tipo de cosas aquí tienen flores también han sembrado ya sus arbolitos me encanta mucho este este esta idea verdad yo algo así estoy tomando en mi terreno ok entonces así es como está al final pues así quedó el proyecto con la cocina aquí y esto ya quedó acá al frente de la casa bueno como está Don Ever ya lo miro más animado que pasó ahorita eh pues gracias a Dios pues me animé a más porque todo me ha funcionado bien mi en mi diálisis pues aunque ahí ya no le gana con todo sí pues oh cuéntanos su salud cómo ha estado ahorita lo miro más alentado sí por la gracia de Dios sí estuve bien eh he estado con mi salud pues porque la última vez que venimos estaba ya bien decaído ah sí me bajé bastante fue cuando la fístola no me funcionó mucho como tres dos veces fui fue muy lenta va y ahorita ya pues Dios lo hace todo hasta aquí se me subió ahora va de aquí hasta aquí aquí miren aquí hoy aquí pega el temblor entonces ya hoy pues me tocan aquí no y aquí vibra pues aquí me conectan y por qué se les subió hasta ahí pues es cuestión de suerte porque a quienes se les muere pues yo la mía gracias a Dios no se murió no pero lo que se fue que se vino por acá sí pues y gracias a Dios pues ha estado funcionando bien he estado tomando la encaparina sus atolitos ajá y gracias a Dios ahí he estado sí pues y su casita que tal como ha estado ya la están disfrutando ya pues ahí gracias a Dios dormimos y vivimos calientito como una familia ya decente porque ya no hoy sí como le comentaba que a la que teníamos hecha aquí en Guatemala le decimos champitas champas ajá la que tenía covachas también ajá y covachitas ahora esta es casa sí pues tranquilo hoy sí ya no nos va a molestar el agua no ya ahorita por la gracia de Dios el agua va a ser ya va a pasar por otros lados sí pues como cuando nos grabaron que adentro era un charcal sí pues se mojaba sí oh bueno y aquí está Marisela disfrutando un rico mango ahí para doña Glendi me regaló un mango regáleme uno también doña Glendi ah no quiero un camagüita va este camago no y Eversito que tal como ha estado bien bien y que tal tu camita como como quedó caliado dormís ahí sí oh al final como quedaron usted como se quedó dividido usted duerme con su esposa o por la parte de una cama no pues a veces de que aquí se queda mi esposa con la nena y la nena ya se agarra la cama y ella se queda en la camita y ella se queda en la cama ya conmigo no se le ha atinado todavía no ella no sí pues bueno pero sí va a estar más que todo aquí se me queda sí pues hombre oh sí está bien ahí hay espacio está para colocar un roperito a futuro sí los cuartos son bien grandes grandes y yo como no me canso cada vez en las tardes me quedo viendo y digo gracias a Dios digo yo que estos muchachos vinieron me grabaron y gracias a todos los suscriptores dije yo tengo esta casita sí pues o sea así es el decir no porque es una casa grande pero así es mi decir sí pues está bueno y qué tal doña Glendi cómo le ha ido con los negocios cuéntenos gracias a Dios usted el negocio de los chicharrines yo he hecho chicharrines pero como ustedes no han estado presentes no me han grabado sí pues hombre que no hemos visto ustedes y bueno a ver que diga los hace y nos llama y venimos vaya sabiendo ahorita ni salgo de chavos para poderle llamar sí le digo yo que que me mantengan al tanto don Eber sí pues hombre sí es que hay gente que les ha tomado mucho cariño yo agradezco eso ahorita primeramente a Dios como que haga más chicharrines y que les llame para ver cómo los hacen sí pues bueno fíjese ustedes de que quería tocar un punto bien importante acá bueno agua ellos tienen para tomar y todo sin ningún problema pero el tema del baño no se ha podido utilizar porque no se ha terminado lo de la fosa verá sinceramente nadie más ha querido colaborar en eso la fosa no tiene tubos y aquí todavía hay que hacer una estructura metálica verá para colocar un tinaco ahí arriba más o menos solo entre la estructura y el tinaco unos 200 dólares estábamos calculando ahí con el herrero verdad incluyendo el precio del tinaco la instalación y todo se me hace un precio bastante accesible porque si se hace concreto y todo eso claro que va a quedar mucho mejor pero el gasto pues es mucho más ahora los tubos más o menos cuestan entre 250 a 300 que sales ya puestos acá verdad entonces si alguien quiere colaborar verdad para que ellos estén utilizando sus baños entonces ahorita si se puede echar pero en el caso del baño digamos tienen que ir a echar agua para que se vaya eso si ya está instalado verdad bueno alguien que tenga la cámara las suscriptoras anónimas de Gilroy le mandaron una cantidad de 100 dólares para su sistema diálisis y que usted tenga como movilizarse verdad ajá a ver se me traba la lengua entonces Otilia por favor entonces acá le voy a hacer entrega a un ever el dinero uno dos tres cuatro cinco seis siete cincuenta setenta ochenta tres setecientos ochenta y tres que sale cuando ella hay algunas palabras que tenga usted allá muy agradecido y que dios le bendiga mucho a Gilroy por esta gran bendición que me ha mandado que tanto lo necesito porque la verdad que esta esto de la enfermedad pues sigue va no no se queda ahí hasta que dios nos recoja y estas ayudas para nosotros con esta enfermedad nos caen muy bien en cualquier momento entonces esa es mis palabras de gratificación y que tengan fe que dios no se queda con nada y ayer se los vamos a suplicar meramente dios muchas gracias a Gilroy y doña Glendi bueno que ha pasado con don pedro según la última información ya no lo hemos actualizado pues él se fue de Paya para Javarín está con mi hermano pero estuvo internado hace poco salió hace como unos 5 días que salió estuvo como pues que me informó mi hermano un día calculó como unos 10 o 12 días estuvo internado en Tiquizate y está bastante delicado porque también le detectaron de nutrición severa hay infección en los riñones y está malo los pulmones está malo está malo y a mí si me dijo yo he querido ir me dijo allá con usted me dijo pero no tengo fuerzas me dijo y dinero tampoco para ir ya ves que tengo que pagar el pasaje me dijo puedo salir de ahí pagar el busito y la camioneta para acá y ahora la entrada me dijo te tendría que avisar porque me salgan a través porque casi caminar ya no fue ya no así me dijo mi hermano también que está bastante dedicado si pues ya supieron algo ahí de don pedro la verdad es que lamentable lo que está sucediendo venimos a ver esta familia y que todo esté bien y nos despedimos aquí con las palabras de los integrantes de Nelson Kino las botijas la botija número uno bueno pues ahí muchas gracias a los suscriptores que todavía pues están apoyando a Don Ebe y los que quieran seguirlo apoyando acá con lo de su salud o con lo de la fosa pues acá estamos nosotros también para venirle hacer la entrega y muchas bendiciones eso está cansado ¿tien? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo estoy cansado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo estoy ¿qué pasa? pues ahí agradeciéndole a todos los que han apoyado a Don Eber ¿verdad? por lo que vemos que ya se la han pasado muy bien y ya están discutiendo que es su casa que se le ha hecho con todo esfuerzo de todos los suscriptores que aportaron desde el inicio y hasta hoy en día pues están felices viviendo aquí en su casa y para los que quisieran seguir ayudándolo para su enfermedad pues se lo vamos a agradecer de todo corazón y ahí que Dios me los bendiga a cada uno por nombre de ustedes y muchas gracias no pues yo quiero pues agradecerle de todo corazón por el gran apoyo que le han brindado a la familia de Doña Glendi ¿verdad? muchas gracias no se los podemos pagar nosotros pero Dios es tan grande y poderoso que se los va a multiplicar en grande muchas gracias y que Dios los bendiga bueno nos vemos en una próxima la venta aquí ya no esa es la la unidad móvil ¿verdad? en que se trasladan para la calle que bueno que les haya quedado su negocio para que ellos se vayan sosteniendo ahí poco a poco ¿verdad? sabemos que la ayuda de los suscriptores eso no es nada obligado ni tampoco para siempre nos vemos en una próxima comenten ahí quienes querían saber de Don Evers les saluda el chupador de mangos